Mezquino e insuficiente, así catalogó el gremio UEPC a la oferta salera que hizo el gobierno provincial. Razón por la cual ayer se lo mostrábamos en directo con nuestro móvil, el plenario decide no aceptar esta propuesta e irán a un paro. No iniciarán las clases el 6 y el 7 de marzo, en coincidencia con Cetera. ¿Qué dice el ministro de Educación al respecto? ¿Qué dice el ministerio ante el rechazo de la propuesta por parte de los docentes? Seguir dialogando. En el transcurso del día de hoy ya nos vamos a poner en contacto con la Secretaria General de la Gobernación, que es quien encabeza la mesa de negociación, y vamos a invitarlos a seguir conversando. Esto, no hay otra forma de resolver el problema que no sea poniendo sobre la mesa, como hicimos siempre, con la mejor voluntad, en un contexto difícil, y las provincias, que tenemos la responsabilidad de pagar y de sostener todos los sistemas educativos, de salud, de seguridad, de justicia de las provincias, también vemos mermados nuestros ingresos, por eso hemos intentado, en la propuesta que hicimos y que el gremio ha considerado insuficiente, resguardar el salario con la cláusula gatillo, que al menos podamos ir corriendo a la inflación, y esta suma fija de mil pesos, que la planteamos como suma fija, que no es lo habitual en el sector docente, ¿por qué? Porque nos permite dar mayor dinero a aquellos que tienen el salario más bajo y que tienen menos posibilidad de enfrentar a la crisis. Con respecto al paro anunciado por la UPC, lo desvinculó del conflicto en la provincia. Este paro se viene hablando antes de que estemos negociando, ustedes saben que hace 15 días que se viene conversando de que va a haber un paro de 48 horas, de carácter nacional, por la paritaria nacional, así que no creo que se pueda evitar ese paro. ¿Lo van a descontar? Sí, como toda la vida. Eso ya no es un elemento de discusión, lo saben el gremio, lo saben los docentes. Le pido a las familias que por favor se contacten con los equipos directivos de las escuelas para que los directores digan qué va a pasar el día 6 en su escuela, porque hay ocasiones donde escuelas dan clases, otras a medias, pero por lo menos los docentes que van a concurrir, que los chicos puedan tener clases y aquel que haga el paro, bueno, que por lo menos le evitemos a la familia ir con los chicos hasta la escuela y después tener que volverse. Para tratar de destrabar el paro, ¿podría haber una nueva oferta en la jornada de mañana o ya es inevitable? No, miren, yo creo que para mañana es imposible. Aparte le digo con toda sinceridad, yo creo que el paro de 48 horas ya estaba concertado nacionalmente. En referencia a atar la cláusula gatillo a la recaudación, siendo esta mucho menor que la inflación, dijo que por ahora será difícil revertirlo. La Nación, para firmar el pacto fiscal, nos ha pedido a todas las provincias que bajemos el nivel de impuestos y a los impuestos hay que mirarlos con integralidad. No se puede decir con simpleza, le saquemos porque yo creo que el otro tiene. A ver, el otro tiene, pero también hay una actividad económica que sostener, de inversiones. Me excede, yo hablar de esto no es algo que yo pueda decirlo con certeza, lo que sí puedo ver es de que es un tema con integralidad y que no se resuelve de un tema.